¡Suscríbete al canal! Y han pasado más que me han dado la misma Pero esta señores Que yo voy a hacer ahora Me llena de alegría Porque es un chamaquito que yo lo conocí desde cero Como yo cuando empezamos juntos Andaba en una guaguita platanera Andaba después en una pasolita Después en un motorcito Muy amigo de Yeuri Music Y el chamaquito loco Independientemente del lugar que se crió Decidió romper y aplicarla Señores Yo quiero que ustedes le den un aplauso Al DJ que le aplica con la mano Con los puños cerrados DJ Cocotazo Que lo que es Cocotazo Que lo que Deme la luz Bienvenido al set No, no, no Gracias por la oportunidad Primeramente Hay que agradecer primero a Dios Porque es real Estamos aquí por Dios ¿Verdad? Eso es así Y después a todos los que me apoyan A toda la gente que vocean El Cieso por ahí en la calle Ustedes saben que el Cieso está rompiendo DJ Cocotazo Redel que dice De mala manera No es de boca ni de boca chica Llévate de mi nervio Que eso fue una pesadilla ¿Qué te dice? ¿Se lleva de qué? De mi nervio Que eso fue una pesadilla Si quieres oír bien Llévate de mi tolin Entonces Oye, cuál es el flow ¿Tú no pudiste pegar otra frase Que no sea el Cieso? El Cieso Es que a la gente le gusta la mala palabra Si tú quieres acomódate A un punto ¿Me entiendes? Primero era el aire Y ahora esto Pero ahora te está dando Jevia el aire Ahí está jevia Ahí está jevia Se me escucha Se te escucha Te decía Que si tú no podías pegar otra frase Que no fuera el Cieso Oye, lo que pasó con el Cieso ¿Tú quieres que te cuentes La historia del Cieso? Claro Oye, ¿qué pasó con el Cieso? Yo comencé en los privity ¿Tú sabes? En Villa Entonces Esa música tenía problemas Se disparaba Y estoy yo con un panita mío Ahí No, chilling Tú sabes Lo más chilling del mundo Y estamos escuchando música Y la música se está disparando Y de repente me dice El loco Vamos a vocear algo Cuando se pare la música Para curar ¿No? ¿Tú sabes? Y de repente Se para la música Así Está todo el mundo en silencio Y digo yo ¡El Cieso! Y la gente se queda así mismo Como ustedes se quedaron En silencio En silencio Y vuelve la música Y de nuevo Y cuando se para la música De nuevo Voceo yo ¡El Cieso! Pero ahí otra voy ya Entonces ya tú sabes Después de un ratico Estaba todo el mundazo Ya voceando el Cieso Y cada vez que me viven En la calle Era el Cieso ¿Cómo le digo yo Que no me voceé el Cieso? Ah Qué problema Ya el Cieso Oye Yo puedo decir Que hay gente Que se pegan Con un nombre De que Chiquilín Pingilín Pero maestro El Cieso Es un problema Es un problema Es un problema grande Cocotazo ¿De dónde tú eres? ¿Nativo de dónde? De Fundación de Peravia Manito Ok ¿Tú eres Vanilejo Neto? Neto ¿Y cómo tú ¿Cómo tú llegas A este mundo Del entretenimiento Con el DJ? Comencé arreglando Computadoras Con Jory Music Tú la conoces La historia Claro Jory Music Mi papá Yo sí Pero el público no Es verdad Y de hecho Hay cosas de ti Que yo casi no conozco Es verdad No, nada más Tienes que preguntar Que el Cieso es abierto Ya Exacto No, mira ¿Qué te digo? Comencé primero en la 27 Con Jory Arreglando Computadoras Chiquilín Después como que Me inspiré Por el mismo Jory Music ¿Me entiendes? Y nada Le dije que quería ser DJ Y él mismo fue que me puso El nombre de Cocotazo Relajando Yo le decía que no Que yo lo que quería Era otro nombre Y que Fernan Flow Una vaina rara Tú sabes Y él me dijo que no Que era Cocotazo Comenzó como un relajo Y después que se pegó Ya yo no podía semanar Me quedé con Cocotazo ¿Y él tuvo alguna Alguna razón Por la cual ponerte Cocotazo? Oh, vale Yo fui recortado a Caco Ese día Imagínate tú Qué razón Me dio a Cocotazo Desde que llegó Me dijo Tú te vas a llamar DJ Cocotazo Y me sopleté Un Cocotazo Normal Chili Poco Cocotazo Cocotazo Muchacho Y después que tú conoces A Yevri Que luego te mueve En ese ambiente ¿Cómo tú logras Tú tienes tu equipo ¿Cómo tú logras Porque Chamaquitos Bajos Recursos Joseo ¿Cómo tú logras entonces Comprar tus equipos Y todo eso? Oh, la vuelta comienza Por DJ Papito El Abusador Después que yo ya Yevri me dio el nombre De Cocotazo Y me suelta en banda O sea, en ese ámbito Tú sabes Él te bautizó A tu diligencia A tu diligencia Normal Yo voy Y le hablo con DJ Papito El Abusador Él me dice Loco Ven, ponte para eso Pila de gente Me decía Ya, yo quítate de eso Busca otra vaina Tú no sirves para eso Tú no hayas que hacer Ponte a ese oficio Tú sabes DJ Papito El Abusador Agarra Y me dice Loco Vamos a conseguir Te unos platos Ven que yo te voy a ayudar Incluso DJ Papito Fue que me puso Primero a trabajar Me puso en el placer El drink café Me acuerdo yo como hoy Real Y no me olvido Porque el loco es mío El loco es tuyo El loco es mío Porque yo no me olvido De todo el que me haga un bien Todo el que me haga un mal También se la tengo guardada Pero tú sabes Si me hiciste un bien Lo voy a recordar Ya Normal DJ Papito El Abusador es mío Me puso unos platos Me puso a hablar con DJ Canela Me acuerdo yo en ese tiempo Me consiguió uno New Normal Los primeros que han salido Uno New Normal Yo tengo fotos por ahí Con esos New Normal Y nada Me puse a Diyo Que hay en En el placer El drink café Y de ahí me fui dando duro Hasta que pasé al 1 a Dream Del 1 a Dream Entonces pasé a los Privity Y ahí fue que se hizo El nombre de DJ Cocotazo Ok De ahí salió el Cieso De ahí salió DJ Cocotazo De ahí yo cogí para la imagen Y para la Duel G Para Tamarindo Y todo Eh ¿Cuáles fueron los empresarios grandes Ya que te dieron el break Heavy, bacano? Empresarios grandes Que me dieron el break Como así ¿En discoteca? ¿En flow? ¿En discoteca? ¿En flow toque? Ya para tocar Baina 1 a Oh vale Yo comencé La primera discoteca Que yo toqué Fue en la imagen Real Me dieron la oportunidad Bernabé Albert Chabeto Tú sabes Me dieron la oportunidad Y toqué ahí Comencé a tocar ahí A los primeros no estaba de nada Tú sabes Me ponían ahí Como para que abriera De relleno y vaina De relleno y vaina Pero después tú sabes El loco tiene talento No el chamaquito es duro ¿Sabes Bernabé? Empezaron El chamaquito es duro Normal Y empezamos ahí Hasta ahora Yo Yo tengo un sistema Yo he descubierto Que Hay gente ¿Verdad? Que le gusta Eh Dárselo al otro Pero como que son ñoños Como para decirle duro ¿Sabes? Te admiran Te dan el break Pero se mantienen como bajo perfil No te dicen nada Porque ellos tienen un criterio Y es que ellos entienden Que si Si empiezan a decirte Que tú eres duro Tú te crees Me vas a crecer Y yo estoy rodeado de gente así Que entienden Que hay un talento Pero no te dicen nada Te dejan bajo perfil Si ponen un huevo Te corrigen con amor Si tú lo estás haciendo bien Te dicen Sigue metiendo mano Pero no te dicen Que tú eres duro No Te mantienen Yo me la llevo Te mantienen Te mantienen Con los pies a la tierra Sí pero yo me la llevo Como quiera Y esos tipos de gente Son bacanos Son heavy Porque no te van a tirar Al medio Cuando tú pones un huevo Pero tampoco te van A zumbar para arriba Cuando tú Dices que lo estás haciendo bien ¿Me entiendes? Y yo creo que Bernabé No es ese tipo de gente Es de ese tipo de gente Bernabé es bacano Cuando Cuando él Dice que no no Tú eres duro Estás metiendo manos heavy Pero no te dice Que tú eres el mejor O un ejemplo Te dice Que diablo Ahí sí Ahí sí Ahí sí Exacto No, no, no Él Tranquilo Y tú ¿Tú quieres te diga algo? Todo el que viene Con esos códigos De que La rompiste Tú eres duro Güey Y el final Es un lambón No Después que tú Te vas de ahí Es solo que un totado Es solo que un loco Es lo que tiene que ponerse A trabajar Güey Por experiencia No, verdad Muñoz Tú estás todo Güey Sí La romp Compáñe el mejor Muñoz Estás loco Es un payaso Ahora De que La lofoca de Baní Que a mí nunca me gustó Que me dijeran así Pero te lo dicen En un sentido De que Que tú eres una Mofia Güey Ya yo me hecesocó Digo manito Ahora Hay algo que yo siempre Voy a mantener Mi pie sobre la tierra Yo me paro en mi coro Saludo a mi coro Saludo a todo el mundo Hago charla con todo el mundo Te a pie Te he montado A mí me da igual Cocotazo Andaba ni a pie Y andalo montado A mí me da igual Yo no vine en Concho A mí me da igual Yo vine en Concho Para acá Para que lo sepan No porque Hay unos tigres Que andan allá Tú sabes Yo vine en Concho Para acá Y tengo esta diarrea Para que esté claro Jesús Santísimo No te puedes reír mucho Por eso estoy bebiendo agua Cocotazo Dime una cosa Cocotazo ¿Qué es lo que es eso? El primero que te da el break A ti entonces Es Bernabé Sí Bernabé Por vía de Melin De la gente de los privates Tú sabes Ellos frenaban allá Y de todo Hablaron Mira yo quiero que me ayude El chamaquito Tú me entiendes Que también le agradezco Pila a Melin Melin La gente de los privates De Berdito Toda la gente mía De Villa De Villa Magé Que me dieron un apoyo full Todavía yo paso por ahí Los chamaquitos Siguen boceando El si eso Siguen boceando Cocotazo Yo quiero pegar otra Si no estoy tratando No es porque esa no te pega Sino como que contra Loco Si eso Tú te imaginas Tú en un evento Es que muchas discotecas No te permiten decirlo Tú te imaginas Tú un evento Solegne Un evento De alta gama Corbata Cuello blanco Y tú vengas Y te digas El guapo Es un problema Muchachos Habla de que una vez Estaba yo en un pari Unos 15 años Y no le di al efecto Sin querer Porque yo tengo el efecto Pero en el segundo Tú sabes Que diga si el si eso Que diga el si eso Que lo hice yo mismo Con Jevry Entonces yo estoy buscando Un efecto como Que le voy a dar Tú sabes Como para la presentación Se me zafó el león Muchachos Y dice el si eso Yo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú sabes? Bobina de abanico Ay mi madre Sí no no Pero en verdad Como ese es el nombre Eh ¿Qué tiempo tú tienes ya? Neto 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 Que empezaron a reconocer Y a dártela Bueno a reconocer Y a dármela Tengo como dos años Dos años A reconocer y a dármela A ver no fue ese año Que me hice pero En esos dos años Se me sincero Tú has sentido la DEMA Tú has sentido el bloqueo Yo he sentido de todo Mi jefe Para que te clare ¿Cómo se bloquea un DJ? No no es que No es que se te bloquea Si es que Hay gente Que no te lo van a decir Me entiende Pero por atrás Tú sabes Cuchichean Y dicen Que no lo metas Para que está el party O un ejemplo Mira Yo iba a tocar una vez Para que está el party Para un party de sombrero Era un party privado Y yo supe de otro DJ No sé el nombre del DJ Pero me dijeron No mira Otro DJ ahí Que me tiró Dice que él me lo hace más barato ¿Me entiende? Ahí que viene Tú sabes DJ que dañan el negocio De verdad Dañan el negocio Tú un ejemplo Va a tocar un party Tú te estás cotizando Porque tú sabes Que tiene un sonido Y tú sabes Que lo vale ¿Me entiende? Y entonces viene otro Que un ejemplo No tiene el mismo sonido que tú Pero quiere troncharte la vuelta Y dice Yo cobro más barato que él Y lo hago mejor ¿Me entiende? Y le tira a la gente Y dice No Él cobra un ejemplo Diez mil Yo te voy a cobrar cinco Dame cinco Que yo lo hago Y te voy a tocar más horas O sea Ellos no lo hacen Un ejemplo De que por ello Dace a valer Simplemente por bloquearte ¿Tú sabes? Por bloquearte Para que tú no toques Y de los tigres duro 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 ¿Tú has sentido el bloqueo? De los tigres duro Claro A veces se siente A veces es un ejemplo Que el party está prendido Y tú tienes el party prendido Y yo viene Fufufu Y de una vez Tú sabes Quieren montarse Y que baja Baja Ya está bueno Ya está bueno Exacto Sí vale Pero Si no ha completado tu hora Tú no te puedes bajar Eso es lo que digo ¿Tú sabes cómo son los tigres? ¿Y qué tan difícil? O sea Que a veces se le torna difícil A ellos Prender un party Así de esa manera Haciendo ellos duro O vale Hay veces que Lo más duro es Cuando un ejemplo Tú le dejas el party prendido A un DJ ¿Verdad? Y el DJ ya no jaya ¿Qué va a poner? Un ejemplo Tú prende el party Tú prendiste el party heavy Y el DJ los haya prendido Dice Coño El loco la prendió Tengo que poder prender la más Todavía ¿Me entiendes? Pero entonces ellos comienzan Y quieren poner un ejemplo De todo lo nuevo Pero que ya lo nuevo Tú lo pusiste Y pusiste par de viejos Y variate Y qué sé yo Entonces ya la gente Se queda como medio ¿Me entiendes? Es un problema Es un problema ¿Qué ha pasado eso? Bueno a mí cerrando party no No Pero hay DJ que me han hecho eso A mí Un ejemplo en 700 Hay muchos DJ de por ahí De San Cristóbal Y esos sitios Que tú sabes que A pesar de todo Ellos no lo van a decir Pero ellos se creen Mejor que uno Entonces uno sale de Bani A representar De aquí para allá Y a veces uno llega a los parties Yo a veces llevo A veces 10 minutos antes Lo que sea Y los veo tocando Y quieren poner Todos los temas nuevos Tú sabes Y yo chile Y dicen Bueno rompí Vamos a ver Vamos a ver Qué él va a hacer ¿Me entiendes? Y yo agarro Y comienzo de atrás Para adelante Tú sabes Yo comienzo de atrás Para adelante Le meto un lápiz con 100 Un haciendo dinero de Roger Tú sabes La gente se vuelve loca Le meto un par de reggaetones clásicos ¿Sabes? De Don O'Malley Y toda esa gente Y por ahí me voy Depende de cómo vaya reaccionando El público Tú tienes un segundero Chicle Tú pudieras estar tirando fotos Ahí loco Tirarle fotos de tigres Yache mano Cocotazo Da la luz Te voy a empezar De atrás para adelante Dale Back to back Sí Back to back No es como No importa It's cool Lo mismo Vamos a esto Michael Pong Yo no sabía nada Yo era preguntándote Cocotazo De las discotecas Sin calentarte Claro De las discotecas ¿Qué más pagan? Que no titubean Tú no ve imagen Tú no ve imagen Esa es una de las que más paga Esa es una de las que más paga O sea la que mejor paga La que mejor ¿Tú no ve imagen? Tú no ve imagen La que mejor paga O sea A mí Pero ok Está bien A mí Espérate Espérate Tu nueva imagen Producción Usted me tiene nervioso Vamos a esto Producción ¿Qué es lo que está pasando? Tu nueva imagen Paga mejor que Prestige ¿Qué te digo? La verdad A mí sí A ti sí Sí Prada Paga menos que la imagen Yo no sé ¿Qué yo sé? Yo nunca he tocado en Prada ¿Tú nunca has tocado? ¿Por qué loco? Yo no sé ¿Qué yo sé? ¿Tú crees que haya un bloqueo Ahí en verdad? No 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 creo que Ellos son bacanos No creo que hay un bloqueo No Pero ellos son bacanos Pero como que no se ha dado No se ha dado Con dos años ya que tú tienes En el movimiento Ellos me conocen Y yo lo más bacano Que la gente de Prada Me conocen ¿Y no te han dado el break? No Pero yo no me quillo con ellos Pero no, no Está bien que tú no te quilles Pero tú no te has preguntado No te has pasado por la mente El por qué de Prada No se te ha dado un break Mira si tú te fijas En Prada Tienen como algo exclusivo Con los DJs En Prada no toca casi Todos los DJs de Bani No En Prada se pueden contar Los DJs que tocan Claro En Prada toca a Gaby Toca a Pollo Ahora O sea no hace mucho Tú sabes Y toca Toca Poche TeleTubi Está tocando ahora también Y ya Pero que TeleTubi Desde antes siempre Ha tocado en Prada Ok O sea que es los mismos DJs Ellos tienen Hay un DJ Hay un DJ Para continuar con ese tema Quiero hacerte esta pregunta Hay un DJ que me llegó a la mente ahora Que yo entiendo Como que no le han dado Ese break bacano Pero el chamaquito es duro Negrito Negrito Flow Negrito Flow El chiquito Que ha pasado con DJ Negrito En realidad Yo no se Porque dentro de los DJs Ustedes saben código que pasa Si claro No real Pero yo no se En verdad Lo que ha pasado con Negrito Y Negrito me agrada Incluso los platos míos Yo se los llevaba Arreglar a él ¿Era arreglar plato? Claro La computadora que yo tengo La computadora que yo tengo Fue el que me la vendió La que yo tengo ahora Y la que tenía anterior Todavía está en la casa de él Si está bien Porque está bien Pero ¿Qué ha pasado con Negrito? Porque Negrito es duro Pero como que no le han dado El break para él De atacarse No sé No sé Manito Y Negrito Negrito mete mano Si a mí me tripea Como Negrito pone música En verdad Me gusta De hecho Le han dado oportunidades A personas Sin menospreciar Que yo creo que no han sabido Aprovechar el break Si No han sabido Aprovechar el break Mira que yo me colé loco No tú te colaste No tú hiciste tu diligencia Tú hiciste tu diligencia Porque cuando tú te cuelas Tú andas esperando Sin moverte Dice Uy me fui aquí Pero cuando tú andas En tu diligencia Manín Y lo más bacano Oye lo más bacano Para que el público lo sepa Que el loco que está aquí Me vio cuando yo estaba joseando O sea yo lo vi a él Pero él también me vio a mí joseando Como tú andabas en tu guaguita Antes de la guaguita platanera Exacto Ya tú sabes Antes de eso Y el loco Yo cargando hierba por ahí Cortando hierba De esas que pican piletas De esas Y andaba en el motorcito De tres goma de hierro y músico Yo no saqué Yo me acuerdo Yo me acuerdo Todo un proceso La diligencia Pero negrito flow loco Si hay que darle el break No sé Hay que darle el break Yo creo que él está ahora Por igüey Por igüey Si él está metiendo Atención negrito Negrito Tú sabes que yo estoy Love you to you forever Con tu morido un plin Pero tienes que ponerte para eso Real Hay bobina de abanico Hay otro DJ que también Que está en Bávaro ¿Cuál es eso? Este muchacho Que tiene los moños largos Dios mío ¿Cómo se llama este DJ? Que él es medio fuertecito DJ Freco DJ Freco ¿Dónde está Freco metido? Yo no sé Yo tengo pila Yo no veo a Freco Desde que yo estaba en En el placer drink café ¿Cómo tú consideras Freco? Freco ¿Es Freco? ¿Es verdad es Freco? Es Freco ¿Por eso que le dicen Freco? Freco Mentira Vale El Freco ese Yo no O sea Yo no No he tratado con él No, no he tratado mucho con él Una vez que me vendió un pedetal Ahí Chile ¿Tú sabes cuál es la próxima frase Que se te va a pegar ahora? ¿Cuál? Yo no sé Yo no sé Rocco Eh Siempre se le ha dado Eh La representación de los DJs en Bani Al alcalde Claro ¿Entiendes tú que en algún momento Alguien pueda mover ese cargo? Tomar esa rienda No sé Tal vez le pase Un ejemplo tal vez A algún DJ llegue Y dé más números que él ¿Me entiendes? Pero yo creo que si un ejemplo Cualquiera un ejemplo que vaya A subir de nivel Y le pase ya sea de número Si está en el ámbito de los DJs Tiene el respeto y la disciplina Yo creo que no le va a quitar ese Ese mérito de alcalde ¿Me entiendes? Ok No creo que le vaya a quitar Y que no Yo soy el nuevo alcalde No, no Puede ser un ejemplo mejor que él O un ejemplo subida y más de número Pero siempre le va a tener respeto Y Dentro de lo que él ha logrado Y dentro del conglomerado de personas duras De las que él se rodea Él ha sabido pasarle la vuelta a ustedes Darle los contactos a ustedes Bueno A sinceridad A mí no me la ha dado Pero ¿Qué te digo? No sé Si un ejemplo A los otros colegas de él Tú me entiendes Le ha pasado su vuelta Yo no Yo he hecho Tú sabes como yo soy Yo hago mi diligencia yo mismo Yo no le pido el número a nadie Yo no jodo a nadie ¿Me entiendes? Yo entiendo que él tiene su mundo aparte Y que él también está haciendo su diligencia Que la está haciendo muy bien Real Que el loco la está aplicando feo Se está metiendo feo Y yo me siento orgulloso Yo siento como que si soy yo ¿Me entiendes? Porque todos somos DJ Y queremos subir Y nada Normal Yo estoy haciendo mi diligencia Mangando mi contacto de artista yo mismo Tú sabes Mandándole su videíto Haciendo mi transa yo mismo Yo veo que pocos artistas Aquí en Bani Hacen esa vuelta De que Mandándole video a artista De que O no mandando Como que ellos no lo suben No, no Ya no No se está jodiendo tanto con eso Pero si uno lo hace Por las menciones Tú sabes Ya mayormente uno le manda video Ah no mira Salió tal música Te mandé par de videos Chilling ya No bulto Ya él te tiene pendiente Ah no mira DJ Cocotazo está activo Con la música mía No es como para que Él lo suba por promoción Sino es como para que sepa Que tú estás activo Con la música de él Para la hora de él mencionar Diga bueno DJ Cocotazo Siempre está activo en Bani Y es un break Es un break bacanísimo Yo mando un saludo de DJ One No sé si tú lo viste En mi Instagram Si yo tengo un saludo de DJ One Psicópata Lo puedes buscar en mi Instagram No bulto Sígueme por Instagram Recuerden Denle ahí a seguir Como dice Juan Muñoz Denle a la campanita Denle a seguir En Instagram No verdad De los artistas Establecido Mi papá ya Porque vamos a grabar La entrevista entera Una película Una película Mi papá De los artistas duro Que usted De lo que usted se ha acodiado ¿Cuál le ha hecho Buena vibra bacano? Buena vibra Sí buena vibra Muchacho El experimento Ese tío Era un tostado del caco Es verdad El experimento Che lo cha también Loco Che lo cha bacanísimo Che lo cha Tú ves como era en persona Que él te dice Tu coñazo Así de todo así Mismo hasta él Me lo escribe Un ejemplo Yo le mando Cualquier vaina Curando Me dice Que es duro Tú sabes Como el loco El loco El loco La aplica Y el experimento Loco El experimento Bacanísimo Y tú has tenido La experiencia De compartir con ellos Así full heavy Bacanería Nada más con el experimento Y con el fecho Con cifra de sling también Ok Pero después Con chelo cha todavía Yo no lo he visto De frente Me gustaría conocer Cifra de sling Cifra de sling Es mío Es tío Es verdad Ahorita vamos a ver una vainita Bajo por el fila Y mira Dime una cosa En bacanería De los DJs Que tú conoces Sin miedo Una pregunta sin miedo Tranquilo Tranquilo Sin preocupelo Dale ¿Quién tú entiendes Que debería apretar el botón? Chiquilín ¿Por qué loco? Chiquilín loco Chiquilín yo te amo Y de todo loco Pero en verdad Chiquilín Ponte pa' eso Chiquilín Deja de hablar tanta mierda Loco Chiquilín de verdad Y mira Yo lo traje en una entrevista Aquí Se manejó full full Chiquilín loco Y mira que él ha mejorado pila Sí Porque como él estaba en antes Él ha mejorado pila ¿Y qué pasa con Chiquilín? No sé loco Pero Ponte pa' eso Chiquilín ¿Qué es lo que tú le ves de flow a Chiquilín? Él tiene un flow Eso me gustó Que él cambió el flow Porque Chiquilín andaba Que parecía un pastor de iglesia Y sin Sin ofender Sin ofensa ni maltrato Tú güey Yo me mato Yo mismo güey Pero Ahora Chiquilín está usando Versailles bacano Tú me entiendes Yo creo que no es Chiquilín No ¿Quién tú crees que le estás dando La vuelta Chiquilín? Yo creo que no es Chiquilín Déjame ir a calcular Calculo Siempre me rompo el culo Pero tengo que calcular De verdad Ok ¿Qué otro DJ debería apretar el botón? ¿Qué otro DJ manito? No sé No sé ¿Quién tú crees loco? Ya Es que yo casi no sigo Digo a los DJs Como para ver si yo también O no Es que no hay que seguirlo No yo lo sigo En los paris Tú te das cuenta Quién sí Quién no Sí sí Pero en real No no Como que no Ok ¿Qué DJ Ha querido forzar el mingo Y todavía Está cenizo? ¿Qué DJ ha querido forzar el mingo Y todavía está cenizo? ¿Qué DJ ha querido forzar el mingo Y todavía está cenizo? Vamos a decir que Diablo ¿Quién? Oye 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 No no De verdad Es que no sé Tú me preguntas algo Que yo sé Yo te voy a decir Porque yo soy sincero Del 1 al 9 ¿Verdad? Cocotazo En mi área Haciendo podcast Como comunicador Y eso Yo sé quién sí Y quién no Pues dime Yo sé quién le aplica Y quién no ¿Quién le aplica? Ahora El entrevistador Aquí soy yo El entrevistador Eres tú Yo te estoy haciendo una pregunta ¿Qué DJ ¿Qué DJ Ha forzado Si todavía se ve cenizo? ¿Qué DJ ha forzado Si todavía se ve cenizo? Y tú sabes Porque tú sabes Los códigos que hay Lo que pasa es que Tú te quieres manejar Como una patana Como una patana no Es que yo no vengo A montar el pila a nadie Normal Yo no estoy diciendo Que tú vengas aquí A montar pila Lo que pasa es que Ustedes saben quiénes son ya Pónganse para eso Dejen de estar adivinando Menciona nombres Busquen creatividad Menciona nombres Menciona nombres Es que si le doy nombres Lo voy a dar promoción Gente que vive Gente que vive De la vieja gloria De que yo era Que quedame banda Pero habla Mentira Nada de eso ¿Eh? Tú no eres guapo Yo soy guapo Pues habla entonces Digo, no pelea tú y yo Sí Ya tú sabes Si yo soy guapo Ya tú sabes Y por qué Yo no me acuerdo Yo ni me acuerdo Por qué era Pero ya eso pasó Tranquilo Estamos aquí Chile En amor y paz Sí, sí, real Mira loco Me estás mareando mucho No, no, no Me estás mareando mucho Es que no sé Dique, dique Ey, ey, ey Me estás mareando Es real Llévate de mi nerva Que eso fue una pesadilla ¿Qué padre se te ha hecho difícil Prender a lo loco? En Prestige A lo primero Cuando toqué En Prestige Sí Tú sabes que Porque yo llegué A un público Que no era mío O sea, era un público Yo salí de los Privit Tú sabes Del tigeraje Y llegué a un público ¿Cómo te digo? Más alta gama Le llega Y se me hizo difícil No fue que no bregué Yo metí mano Pero no sentí Como que yo di el 100% De lo que yo quería dar Pero ya sí No, ahora sí Ahora sí Gracias papá Dios Yo te hice una pregunta Ahorita de la discoteca Que más pagaba A los DJK Money Tú no entiendes Que esa respuesta Que tú me dices Después trae un problema serio Puede ser Pero tú no le tienes miedo A eso No, a nadie No Solamente a papá Dios Y qué dueño de la discoteca No es que ti pague más Ni las otras discotecas Sino que a mí me paga más Escucha la pregunta Que te digo Para que no se vayan a confundir ¿Qué discoteca? ¿Qué dueño de la discoteca? ¿Qué administrador de la discoteca? ¿O qué discoteca en sí Paga más que otra? Tú me dijiste Que la nueva imagen A mí Con eso A ti Pero con eso No te deja dicho Que las otras paguen mal Ni que Me entiendes No, tú no me paga Puedes ponerlo claro Que la imagen te paga más a ti Que me paga más Ya Ahora La pregunta del millón Es la siguiente ¿Qué DJ Debe Yo te hice esa pregunta O sea Te hice la pregunta Ahorita De una manera Ahora te la voy a hacer De otra ¿Qué DJ Ya debe dejar de andar Una pa' sola? Hay varios Oh Estoy yo La Teletubi Qué mal No es real Que lo estoy diciendo Ya uno está bueno Está bueno Ya uno se está andando a pie Mira yo vine un concho hoy Pero 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 gana un DJ Lo suficiente Para comprarse Un buen vehículo Depende Si se sabe administrar Y depende De los parties que toque Tú sabes Depende del nivel Que esté también Dame el estimado De lo que gana un DJ Un ejemplo Por party Por party En bacanería Cuatro mil Cinco mil Por party Por party Entonces ¿Cuántos parties Tú haces En una noche? No A veces uno hace dos Dos Bueno en mi caso ¿Me entiendes? Porque yo no estoy Dice uff Pero Yo hago a veces dos y tres Y a veces se me pegan cuatro Ok Entonces Gracias papá Dios Si ustedes tocan De viernes A domingo Por ponerlo así Porque yo sé que hay Party privado Que se dan En la semana bacana Si ustedes tocan De viernes A domingo Y supongamos Que ustedes cobren cuatro Viernes Sábado Y domingo Cuatro por tres ¿Cuatro por tres? Yo no sé Exactamente Son doce Entonces Esos doce mil pesos En tres días Está bien Ustedes cogen Mala noche Pero están haciendo Lo que les gusta Al mes Son un churito rendido Son cuatro semanas Tú vas a tocar De luna De luna a domingo Porque siempre se toca De luna a domingo No hay un día Que ustedes Dicen que se den alguien Ustedes no entienden Como que es lo suficiente Dentro De 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 lo económico Para ustedes Estar bien establecidos Sí Es verdad Por ahí no estamos Metiendo los gatos De uno Sí pero Por más que tú gastes Pero que uno no ve Ese dinero mensual Tampoco Porque ahí que está el problema Tú lo ves Tú lo ves semanal Lo ves semanal Pero ahora Escúchame a mí Para que tú me entiendas Te estoy entendiendo ¿Cuánto tú gastas En tazas Para moverte? Chacho A veces se me van a traer Tres mil y pico Y ahí ¿En una noche? En una noche Dos mil y pico O sea Supongamos que tú Agarres un party Para pagar eso Pero tú tocas dos parties Exacto Pero entonces Al día siguiente Tú tocas Dos parties más Un ejemplo Sábado Tocas dos parties más Entonces Tú estás Dentro de ese De esos números De esas cifras Tú estás ganando Con qué Ahorrar Para tú ponerte heavy Apart Yo no te estoy mencionando Los parties Que tú puedes tocar afuera Ni te estoy mencionando Los parties Vamos a esto Que tú puedes agarrar Ah te está gustando Es verdad Los parties que tú puedes agarrar Un privity Dame 15 Dame 10 Dame 8 Puede ser que hay parties Que ustedes lo cobran caribeños Claro Caribe el motor La compañía que siempre Ya ok Como digo yo Fluye ¿Qué te digo manito lindo? Si esos ahorros Están por ahí Gracias a Dios Esos ahorros están por ahí Pero tú sabes que Hay veces que hay cosas que pasan Que uno no las tiene en el itinerario ¿Me entiendes? Ok Hay veces que uno también Tiene que invertir mucho en su figura Real Loco En flow hay que invertir Aunque la gente no lo crea Porque tú sabes que anda bonito Anda bonito todos los días No es algo que diga Que sale natural Yo ando bonito todos los días Pero ya Yo entiendo que eso se le facilita Entonces ahora un poco más Porque ahora las tiendas A nivel de mention y demás Imagina lo va a quedar heavy a ustedes Claro Entonces Te voy a hacer una pregunta Defendi Retro Sport Mío Te voy a hacer una pregunta importante ¿Cuál es el miedo Letal de un artista De un De un De un DJ ¿Cómo así? El miedo letal ¿A qué le teme un DJ? A dejar de tocar party Dejar de tocar party Loco Para mí Que la gente no le haga coro Sí O no le caiga atrás También ¿Cuál sería La frustración de un DJ? Ay Dios mío Tendrías tú que preguntarle eso A los DJs que están frustrados Porque yo no veo Y hay DJ frustrado Hay DJ frustrado Si no ofensa ni maltrato Si están frustrados No lo conozco Porque yo no lo conozco Con frustrados Pero Pero Tú lo ves de lejos Que lo que Yo no lo veo Porque ¿Quién sabe Si tú estás frustrado? No porque eso se ve de lejos Cuando tú estás frustrado Yo no sé Yo no sé de eso Eso se ve de lejos realmente No 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 sé en verdad Pero yo gracias a Dios No me he frustrado Tú sabes que uno Tiene su baja y de todo Y a veces uno Tú sabes Se ve en sentimientos Por eso uno Lo maneja bacano ¿Cómo tú te manejas Cuando Cuando se Cuando yo estoy en senti O manito Yo lo manejo Un ejemplo heavy Que no No comienzo a hacer Esa estupidez Que hace la gente Como se ha subjetado Y que triste Y eso disparate No no Yo no hago nada de eso Al contrario Yo agarro y comienzo A hacer coro De tiro Juan Muñoz ¿Qué es lo que En que tú estás? Pero yo me estoy muriendo Ya Tú sabes Y te llamo Juan Muñoz ¿En que tú estás? ¿Qué es lo que vamos a beber por ahí? Pero tú no sabes los problemas míos Y por ahí estamos riendo Y cuando llega la casa Yo diablo Volvió el problema Pero ya después uno Tú sabes Con el tiempo Uno Uno suelta eso A mí me costó Trabajar esa parte De yo Subir estado Cuando me pasaba algo sentimentalmente Y Yo conocí a una persona Que me voy a reservar el nombre Por ética Y esa persona Cuando yo publicaba algo Que tenía que ver con sentimientos heridos Me llamaba Me decía Juan A mí no me importa Lo que a ti te está pasando Y yo le decía ¿Y por qué usted me dice eso? Porque al igual que yo te estoy diciendo eso Hay personas que están viendo eso Y no le importa esa mierda Exactamente O sea Cómetelo tuyo Y ni siquiera la felicidad Que tú muestras La muestran en las redes Cógella para ti Muéstraselo a los que están cerca de ti Porque a nadie le importa un carajo Cómo tú te sientes Y eso sí es verdad Y secreto lo dijo en una canción Y la gente lo coge chiste Es real A nadie le importa Cómo tú te sientas Güey Nada de eso A nadie le importa Un carajo Lo que usted logre Lo que usted deje de lograr Y más fácil Critican y hablan Sobre el error O el tropezón que tú diste Al logro que tú Que tú Que tú lograste en tu vida Valga la redundancia Es verdad ¿Me entiende? Que yo he vivido eso ¿Qué pasa compa? Y lo hemos vivido todo Patrón Yo he escuchado decir De mi proyecto Cuando yo le bajo Te noto flojo Tú no tenés ¿Qué es lo que está pasando? Ellos nada más se fijan Cuando te va mal Pero cuando yo Yo he estado subiendo Últimamente uno contenido Y he escuchado A poca gente decirme La está aplicando No escuché De lo que me dicen Que yo le he bajado No lo he escuchado decir eso Pero lo que yo te quiero Dejar dicho con eso es Que al final de la jornada Tú hagas lo que hagas A la gente le importa Una mierda esa vaina Exacto Le importa un carajo Mira si tú te fijas Te digo Quienes te dan más seguimiento No son la gente Que te quieren Son los que te odian Oye En tu Instagram Tiene que haber Un ejemplo Si hay 10 amigos Que te quieren Tiene que haber Por lo menos 25 enemigos Que siempre están pendientes A ver si te va mal Para que tengan una idea Claro Que eso es así Mío Los seguidores míos Más fiel Son los enemigos míos Esos son los seguidores Míos más fiel Que siempre están ahí En la buena o en la mala Porque ellos están En la buena para criticar Y están en la mala Para festejar Tú sabes que esa es la vuelta Mía No es que así Real Esa es la vuelta Mío Real Y la gente es así Por eso que uno No le puede parar nada Yo siempre estoy ruling La gente siempre me ve contento Me dice no Pero este tigre nunca Taquillado No normal Porque cuando yo Taquillado Taquillado yo solo Y nadie se da cuenta Yo pues taquillado ahora mismo Y la gente no se va a dar cuenta Pues yo tengo la risa Aquí en la oreja Tú sabes Hay algo que a mí Me llamó la atención Cocotazo Y es que tú Para más como en Na Popi Que en otros lugares No porque tú sabes Que en Na Popi Andy me mea el arroz fijo Los domingos Sí porque hay una buena conexión Una vibra bacana Con Conmigo y con Pollo Tú sabes Los domingos Porque yo entro Un ejemplo a segunda hora Y Pollo Cierra Y eso Eso es un boom O sea Te quiero decir algo Con respecto a eso Y es algo que yo noté Pocas veces Yo he visto DJ Que comparten a Citarima Como lo comparten Tu y Pollo Por ejemplo Yo he visto a Chaveto Compartir Citarima Con 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 estos muchachos Con Melvin Trent Melvin 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 Flow Y anteriormente a eso Yo no había visto gente Hacer lo mismo Pero entonces te veo A ti apoyo Hacer lo mismo Y es una dinámica heavy Muchachos Tú entiendes Que en algún momento Hay DJ que no hagan eso Porque No hay vibra No se llevan bien Es verdad Hay gente que no tienen vibra Y no a veces Que no se llevan bien Sino que bregan con hipocresía Porque no es todo Que te saluda Tú sabes Te quieres Hay pilas de gente Que cuando te ven en la calle Ay Juan Muñoz Que es lo que es mi hermano Tú Y ya normal Y ya no quieres saber de ti El break El break no El momento más incómodo Que tú Tomaste En este En este trayecto De ser DJ Que te ha puesto a llorar Oh manito Cuando yo comencé En la sueva Yo me acuerdo Como hoy Como ahora mismo Yo estaba Diyokeando Y ahora me puso Diyokea ahí En la sueva Y hubo una tipa Que se me acercó Así Tú sabes Como la gente Y estoy yo poniendo Música ahí Como un totao Y me dice la tipa Mijo Que disparate Lo que tú Estás poniendo Tú no hallas Que tú necesitas Algo mejor En tu vida Busca otro trabajo Esto no fue para ti O sea Tú no naciste para esto Te dijo así Así me dijo Y ella sabe Quién es Te bajó ese código Me bajó ese código Pero menciónala Yo me pongo No me acuerdo No me acuerdo Del nombre de ella Pero ella sabe Que así Es de Fundación de Peravia Es verdad Claro Ella es de Fundación de Peravia Ella sabe Porque ella me ha visto Incluso ahora Ella me siguió En estos días Yo nada más vi la foto Cuando me siguió Ahí chilling Y yo no le Tú sabes Le di banda eso Porque ya yo olvidé eso Pero en ese momento Te bajó ese código Cuando yo salí de ahí Con mi platico aquí Abajo de los sobacos Chilling Loco Yo llegué a mi casa Y fue a llorar Real Muchacho Y después que yo lloré Heavy Pam, pam, pam Y hablé con Con papito Y le dije No loco Quítate de esta mierda Ahí fue que él me dijo No, compadre Ahora que usted tiene que ponerse Suena abajo a boca Vamos a esto Y de ahí fue que yo Comencé a trabajar en el placer Te hicieron el foo a ti Las mujeres Cuando tú empezaste ¿Cómo así el foo? Que tú andabas detrás de ella En cotorra Y al final Oye, ahora a todo el mundo A eso le pasa a eso Es verdad Que lo quemo Mi chula morena Tú sí te ves linda De todo Mira, muchacho El diablo Tú sabes Tú esa mierda Todo eso pasa Mira, recógete Y te anito feo Tú sabes Tú esa vaina Narizude Nariz de pezuñevaca Nariz de aspiradora Esa mierda Pasa todo eso ¿Te han dado esos códigos? Oye, ahora Y después Y después No, ahora me dice Diablo, que morenito más lindo Y yo gotizado Tú sabes Yo estoy tan gotizado Que si yo te gusto Amiguita, dímelo Porque después viene otra Me enamora Y ahí bobo Ahí sí es verdad Claro ¿Coco estás? Sí Mira ¿Cuál es la música Tan quemada ya? Que ya deberían De darle su brain En la discoteca Diablo Ahora mismo Ahora mismo Repote Te Te Tan ardo ya de eso Sí, no, no es que tan ardo Pero que la están Tú sabes La música está pega feo La están poniendo pila Eh Si va a quemar también mucho La de La de J1 Tú sabes Socorro y eso Pero como han salido un par de temas Ya uno Ya lo de varias más ¿Me entiendes? Ok Ok Pero Voy, 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 voy También Te voy a hacer una dinámica breve contigo ahora Dale Mete manos de plátano Eh Necesito Que me hagas Tres comentarios Eh Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo DJ Negro Tú eres un 10 Pero En su área DJ Negro Es un 10 Pero no guagua No guagua Es más popi que guagua Sí, no Él es popi guagua Pero no guagua completo Ok Exacto Ok DJ Pollo No, ese sí es bobo ahí DJ Pollo es un 10 Pero algo tiene que tener DJ Pollo es un 10 Pero es freco No, no No será que habla mucho No Es freco Es freco Es freco Eso yo lo veo bien Pero es freco Es freco DJ Pollo es un 10 Pero Es freco Ok DJ Mío DJ Teletubi Es un 10 Pero Me quilla a veces ¿Por qué? No, vaina de a mitad Sí, son vainas personales de uno Que a veces yo le digo Coge por aquí Coge por aquí Coño A lo foque A lo foque DJ O Eva Tender DJ Eva Tender En la casa Loco No te rías Loco De serio Loco ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahí? No, vale A lo foque A lo foque era DJ Pero ahora Eva Tender Ok A lo foque es un 10 Pero Eva Tender Ah, pero Y se van a seguir riendo A lo foque Estos tigres están pasados Con Libre y Media Jeffrey Prestige Es un 10 Pero Jeffrey Prestige Es un 10 Pero Nada que calvo Y contra Andy Melo Es un 10 Pero Usa pantalones cortos Ok Bernabéz es un 10 Pero Bernabéz es un 10 Pero Déjame ver Oye Porque de la imagen Ahí no hay el pretexto Lambonazo Lambon del diablo Yo me curo más Con Con Andy Lambon del diablo No, no, mira Ve Ahí no hay Hay que decir Ahí no hay un 10 Pero una mausa croquis Oh 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 No te quejes Oye Mira Este tigre está poniendo Un problema El peguero es un 10 Pero ¿Quién es? Albele Albele Focus ¿Quién es? ¿Tú no sabes quién es Albele loco? El que tiene tequila Ahora Sí, yo sé quién es Mentira Relajando Ah Albele Peguero es un 10 Pero No sé si lo tiene grande ¿Tú habías tocado a mí o no? Claro Tú eres pana de Frankelly Tú Ustedes se llevan heavy Ah El bajito Claro Claro Frankelly Es un 10 Pero Usa pantalones apretados Diablo es de tigre loco Mira Está poniendo a uno Loco A montar Güey Frankelly Frankelly No te lleves de este tigre Que me está poniendo Ese saco de huevo No mentira Ellos saben que el cura Como es Frankelly Es un 10 Pero Usa pantalones apretados Demonios Maclean Ok El compa Es un 10 Pero El compa Es un 10 Pero El compa Es un 10 El compa Es un 10 Pero Camina raro Rafa Rafa Es un 10 Pero No lo conozco Ander Güey Pero yo he escuchado de ti mi amortiguador Ok 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 Usted sabe que suena de verdad Oye Loco Este tigre es una yeña Juan Muñoz es un 10 Pero está goidito Güey Yo estoy más delgado Comparado Cuando jala la barriga La barriga de él Como Como se dice ¿Cómo se dice esto loco? Oh DJ Mix DJ Mix el fuerte Mi patrón Mi papá Es un 10 Pero Pero nada más bebé sometime Y ya Si Eso es lo único que yo Coco Gracias por el break De verdad Suscríbanse Dele like Comenten Y compadre Güey Esto no se ha terminado Mentira No no Después viene la Mira Eso no se ha terminado Hay que explicar Explica Ahora yo te voy a hacer una Tú no me hiciste la pregunta Más bacana ¿Cuál? De los DJs de Bani ¿Cuáles son los mejores para mí? Yo te lo dijo maestro ¿Cuáles? ¿Cuáles son los DJs más? Más bacana ¿Cuáles son los que gozan de su respeto? Los que gozan de mi respeto Está DJ Pollo Uno DJ Teletubbie Que es mi hermano Real Lo quiero pila Teletubbie Te voy a un cocotazo Cuando salga de aquí Chabeto Chabeto es mío Negro ¿Todito? No todito no Espérate DJ Bully Bully Que me debo una entrevista Se cotizó No Bully es mío Bully es bacano DJ Manuel Cash también Que a veces le quiero arrancar su cabeza también Pero es mío Ok ¿Y quiénes no gozan de tu respeto? Oh Que no nos llevamos así Dique heavy heavy Ronald Eh Cuál más David De todo que están saliendo ahora Tú sabes No O sea que no nos llevamos Dique así heavy Ronald O sea que no nos llevamos Dique así al 100 Ronald Pero yo lo saludo Ronald es un 10 pero No muchachos Yo no es Yo de efecto que no te digo No nos llevamos así Yo nunca he relajado contigo así El misoseña Yo nunca he relajado contigo así El misoseña De lo de Santo Domingo ¿Quiénes gozan de tu respeto? Menor Fresh Melvin Flow DJ Kila DJ Baron Cash Y ya Y ya Flow haitiano Meta un código ahí Hola amiguito mío Tú sabiste Muchas gracias por la entrevista Eh Ya ustedes saben Ustedes nada más tienen que entrar a mi Instagram O singar el hecho Eh Le dan a me gusta Dale like Compartir a las vainas estas Yo no sabía De que yo estoy hablando Este tingre me puso a poner saqueta de huevo Y ustedes saben que el oriego Que está soltado en la casa Un placer Suscríbanse Dale like Comenten y compartan Juan Muñoz Oficial TV Activa la campanita Activo Suscríbanse Estamos ready El Cieso Guay